Bueno mi combo, fecha definitiva del fútbol colombiano, fecha 19. Primer partido, Arda, Envigado, Medellín. Partido relajado, ya Medellín estaba clasificado, Envigado no le alcanzaba, pero hubo un buen partido. 2-0 ganó Envigado, ganó 2-0, pero no le alcanzó. Gole, Wilfrido de la Rosa, un golazo. Y el segundo por parte de Juan Mosquera, partido tranquilo, sin ningún problema, no había ningún inconveniente de que iba a quedar afuera algún equipo, ni Envigado, ni Medellín, porque Medellín estaba clasificado, y Envigado, bueno, para el descenso que no ha tenido problema, está tranquilo ahí, pero Medellín tiene un gran equipo, y esperemos que en lo octagonal siga en la misma ronda, dándole calidad al fútbol colombiano. Huila, Chicó, partido tranquilo, sin ningún problema, ¿qué pasa ahora? Parece que Huila se está despichando, ya lleva dos partidos seguidos perdiendo el local, 0 para el Huila, y Boyacá Chicó, primer partido que gana de visitante, 1-0. Esos son tres puntos importantes para la pelea del descenso. El Huila Pila, no es fácil entrar al octagonal final, de hace rato está clasificado, felicitaciones. Clásico, Aguárez, Junior, tu papá. Arda buena, contento, chévere. ¿Por qué? Porque ganó Junior, tu papá. Primera clasificación. Dos para Junior, uno para Aguárez. Gol de Teo, Gutiérrez y Johnny González. Así es que se hace, cuando se tiene que ganar, se gana. No era fácil porque Aguárez tenía aspiraciones y Aguárez empató, pero estamos tranquilos lo que le damos al equipo. Junior, tu papá, felicitaciones muchachos. Vamos por la otra, por Palmeida, que tenemos equipo para pelearla. Todo el mundo está contento ahora. Vamos para adelante, que sí podemos. Clásico, clásico. Arda, clásico bogotano. Santa Fe, millonario. Millonario si empataba, clasificaba. Millonario si ganaba, clasificaba. Santa Fe lo dejó Aguera. Santa Fe ya estaba eliminado. Con gol de Moya, de cabeza. Clásico, disputado. Ustedes saben que los clásicos, como dice uno, no se juega, se gana. Y Santa Fe, como estaba eliminado, le hizo la maldad a Millonario lo dejó Aguera. 1-0 con gol de Moya. Patriota, Tolima. Partido tranquilo porque Tolima estaba clasificado. Patriota con el empate clasificaba y lo consiguió. 0-0. Clasificado Patriota y Tolima. Felicitación a los dos equipos. Jugaron muy bien. Ahora viene la recta final. El octavo no al final. Pacto, Deportivo Cali. Tranquilo partido también. El Cali con el equipo de suplente, como decimos nosotros. El titular está en Uruguay. Pero clasificaron, consiguieron el objetivo, que era lo que se quería en el Deportivo Cali. Después de venir, de perder en casa. Pero Pasto estaba eliminado. 0 pollito y 0 pollito. Otro partido interesante. América de Cali. Equidad. ¿Por qué? Porque Equidad te daba chance. Y iba ganando 1-0. Con gol de Peralta de penalti. Y Arboleda empata. Terminando el partido. El premio que le van a dar los jugadores de Once Calda, hay que hacer a Arboleda. Por ese empate. 1-1. Casi, casi dejan a jugar a Once Calda. Bucaramanga-Rionegro. Partido también quieto, tranquilo. Pero Bucaramanga iba perdiendo 2-0 de local. Rionegro 2. Bucaramanga 2. Nos vamos a Alianza Petroleras, Once Calda. Once Calda que casi, casi queda fuera. Hubiera sido injusto porque el Once Calda fue primero como 5 fechas. Y en la última casi queda fuera. Si fuera ganado, aquí da 1-0. O cualquier marcador fuera quedado fuera. ¿Por qué? Porque perdió 4-1 con Alianza Petroleras. No era fácil para el Once Calda porque es técnico nuevo, equipo nuevo. Pero estaba en los primeros lugares y merecido estar en el octagonal final. Para adelante. Último partido. Nacional Leone. Ganó Atlético Nacional con gol de Dairo Moreno. Golazo. Un partido que ni ponía ni quitaba. Porque Nacional ya estaba clasificado. Ya iba de primero. Está sobrado de lote. Creo que tiene un invicto de tantos partidos jugados en Medellín que no le meten goles. Y entonces hasta ahora es el mejor equipo del fútbol colombiano. Pero ahora viene la recta final. Bueno, los goleadores, mi hermano. Germán Cano, 10 goles. Goleador de campeonato. Omar Duarte, 8 de Huila. Iván Rivas, 8. Y Eder Faría, 8 del Once Calda. Ahí están los 4 primeros. No vamos a ver porque si no... Pero ahí van los goleadores. Y están en el octagonal final. Cano de Medellín. Duarte del Huila. Iván Rivas, patrota. Y Eder Faría, del Once Calda. Se están peleando el botín de goleador. Bueno, mi hermano, vea. La tabla, vea. La recta final. Los 8 clasificados para pelear el título del fútbol colombiano. Atlético Nacional, 19 partidos. Uau, 41 puntos. Sobrado de lote. Medellín, 35 puntos. Clasificado hace rato. Tolima, 19 partidos, 33 puntos. Hace rato clasificado. El Huila, 30 puntos. De hace rato clasificado. Ahora viene Junior Tu Papá, que clasificó en la última fecha. 19 partidos, 30 puntos. Deportivo Cali, 19 partidos, 29 puntos. En la última fecha clasificó. Patriota, sí señor, clasificó también. 29 puntos. Y el Once Calda, que estuvo casi casi. 19 partidos, 27 puntos. Esos son los 8 clasificados. Los demás, chao, nos vemos. Ahí están los 8 clasificados. Resta final de campeonato. Nos vemos, mi hermano. Aquí estamos al pie de la mijarra, esperando el sorteo. Todo bien, todo bien. Le odio Mandinga. Gole de Wilfrido Vargas. ¡Mierda! Wilfrido de la Rosa. Wilfrido de la Rosa. Wilfrido de la Rosa. Oh, no.